Los fuertes rumores de que el presidente municipal José Manuel Barrea Mojica solicitaría este miércoles en una sesión de cabildo una licencia de 100 días fueron negados por el secretario municipal Filiberto Roldán Lorenzo, quien aseguró que el edil no se va. Hasta este momento no me ha comentado nada respecto a una licencia. He platicado con él, pero hemos tratado nada más asuntos relacionados a cuestiones de trabajo. Respecto a una licencia, desconozco, no sé de dónde haya surgido esa nota. No se ha solicitado ninguna sesión para tratar el asunto relacionado a un permiso para que ya no comparezca el presidente. Ante esta respuesta acudimos hasta la casa del presidente municipal, la cual está resguardada por su escolta particular, así como por elementos de la policía municipal, y al preguntar por el edil, fuimos atendidos por su secretario Grover Altamirano, quien de manera amable nos dijo que el edil no nos podía atender. Asimismo, aseguró que el mandatario se encuentra bien de salud y negó una licencia de por medio. Sin embargo, cada vez son malos rumores de que el presidente municipal solicitará una licencia debido a su estado de salud, aunque los mismos funcionarios lo nieguen. Pero recordemos que el año pasado tuvo que modificar la fecha de su segundo informe debido a una operación de la vista. Por no cuidarse, su situación empeoró, por lo que volvió a ser sometido quirúrgicamente. Esto trajo como consecuencia que los cuidados fueran más y, por lo tanto, se ausentó de los medios de comunicación, apareciendo una vez en la reunión de Codestón el pasado 11 de febrero, aunque no pudo leer las obras que se realizarían en este 2013, por lo que tuvo que ser apoyado por el entonces secretario municipal Alejandro Vega Rosas. Posteriormente apareció durante el conflicto de los estudiantes y transportistas el pasado mes de marzo. Después estuvo públicamente durante el inicio de la colecta de la Cruz Roja el pasado 19 de marzo. Desde entonces, el edil no se ha aparecido públicamente, a pesar que desde el año pasado la Dirección de Comunicación Social había prometido que realizaría una rueda de prensa a la semana. Sin embargo, fueron suspendidas, haciendo más fuertes los rumores de que cada vez más empeora el estado de salud del presidente municipal José Manuel Barrera Mojica. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.